Telefónica se deja un gap alcista en la apertura de hoy lunes, que le permite cubrir en los primeros compases de la semana el gap bajista que se dejara a finales del pasado año en los 12,24 euros. El valor vuelve a cotizar por encima de la media de 200 sesiones, si bien hay que tener muy presente que la corrección que iniciara a comienzos del mes de diciembre ha sido muy profunda, lo que nos hace ser muy prudentes en cuanto a su evolución más inmediata. El primer nivel del resistencia se encuentra en los 12,38 euros. Solo con la superación de este nivel de precios nos plantearíamos una recuperación mayor de su serie de precios, que nos haga pensar en una vuelta a los máximos anuales situados en los 13,43 euros. Por debajo el soporte clave se encuentra en los 11,25 euros, mínimo de lo que llevamos de 2015. Aunque a medio y largo plazo la tendencia sigue siendo alcista, estaremos muy pendientes de la pérdida de este nivel de demanda, lo que nos haría pensar en la vuelta al nivel clave de los 10,50 euros. Gracias. Gracias.